ok ok vídeo número 290 del curso de proyectos de software vale ya tenemos todas las operaciones de cruz para cds todas las operaciones de cruz para módulos de una sede muy bien voy a abrir el modelo relacional por aquí está entonces para una sede ya podemos crear módulos eso ya es posible y listo podemos indicar ahora algo muy relevante y es que para una sede pueden existir varios operarios varios operarios listo dentro de la misma información que tenemos aquí usar hay un esquema porque aquí podríamos agregar una sección que llame usuarios en nuestra sección se llama sedes y módulos pero aún así independientemente de la subsección la sección principal es parqueadero luego sigue sedes y módulos y a continuación estas sedes que es básicamente esta misma vista es esta misma vista aquí en border colocaremos la el manejo de el manejo de usuarios aunque viéndolo bien así como agregue colocamos módulos y podríamos asignar a ver cómo es están las sedes listamos lo podríamos listar las sedes y asignar los usuarios o viceversa listar los usuarios y asignar las sedes esa parte también puede ser puede ser digamos viable vayamos por esa segunda opción listamos usuarios los que tiene el parqueadero y a cada usuario le podemos asociar la sede donde trabaja el operario como tal nos concentraremos en ese apartado entonces vayamos al código fuente aquí en el visual studio code podemos ir por aquí en el site bar en la barra lateral y aquí indicamos en lugar de sedes escribimos usuarios cambiamos esto por escribimos aquí usuarios creo que esa ruta quiero buscar dentro del archivo road.py si existe algo relacionado con usuarios en plural estos son para crear usuarios antes de datos aquí está usuarios en plural nada la ruta usuario dentro del archivo road.py como luce usuarios usuarios ok o sea que básicamente podríamos manejar aquí donde dice administración usuarios porque no funciona dice billerr could not find url y llamo al archivo usuario .html porque no funciona dice billerr could not find url está en plural ya se que es refrescamos parqueadero perdón datos nos sigue indicando lo mismo ahora dice un define error el objeto usuario de app.models no tiene el atributo role y eso ocurre en cual línea en la línea 435 de road.py 435 435 ok roles acá dice role has no attribute role quizás en la vista abramos el archivo usuario usuario .html rol.nombre ok porque un usuario puede tener varios roles aquí tendremos que porque podríamos decir roles que nos de el primero y que nos de el nombre de ese rol del primero como tal ahí ya se muestra propietario administrador lo otro que podríamos dejar es esto en plural y aquí hacer lo siguiente cada uno de los roles separados por una coma y un espacio .join si abrimos paréntesis e indicamos e. a ver rol.nombre for role in roles e.roles que intere todos los roles los roles falta cerrar este paréntesis rectangular ovalar y si tiene varios roles quedan separados expected token for role será que no permite ese tipo de operación aquí rol.nombre no, no, no está dejando mmmm Cierra primero estos paréntesis, luego el paréntesis ovalar Y hay un error de sintaxis ¿Cuál será el problema? Yo tengo la idea de que se trata de la forma en que se está utilizando esta lista de comprensión La función Join Preguntemos acá Refrescaré aquí la vista de ChatGPT Esperemos a que cargue Voy a renombrar etc 24w24 Dame un ejemplo de la función Join De un objeto str en Python La función Join de un objeto str en Python se utiliza para concatenar una secuencia de cadenas Por ejemplo una lista de cadenas Claro, él lleva una lista como argumento Sí, lleva una lista y es la que estamos tratando de formar aquí Ahora, sabiendo que es correcto el argumento de Join Entonces lo voy a decir Tengo esta expresión en Jinja Porque genera este error Porque genera este error Tomaré Ese error Y pregunto El error que estás viendo en Jinja Se debe a la forma en que Jinja maneja las expresiones dentro de las plantillas Esto es lo que hemos pasado Y... Ah, ok Le esperaría que escribiéramos esto ¿Será que... Si funciona Queremos cada uno de los nombres de roles separados por coma Ese es un método ¿Cuál es el otro? Crear una función RenderTemplate Mandar los roles ya Con esa presentación Pero Resulta que eso ocurre dentro de otro ciclo Entonces lo que ellos nos sugieren Es que creemos un ciclo adicional Así Ok Podemos ir a la vista Aquí refrescar Y ya lo muestra Así Es decir Si este Usuario Básicamente tuviera otro rol Aquí aparecería Ahí aparecería Este es el de cambiar contraseña Ok Perfecto Necesitamos Ahora sí Concentrarnos En colocar un botón adicional Que nos permita Asociar Ese usuario A una de las sedes Aquí podemos crear Los usuarios que sean necesarios Y asignarlos A una sede Ese trabajo Lo podríamos ya realizar En el siguiente Este